El primer año que hacemos la plataforma feminista de Cuellar. La iniciativa, digamos que desde Izquierda Unida y desde Armadas de Rabia, son movimientos que son feministas, entonces siempre hemos hecho actividades en el día 8. La plataforma a nivel nacional feminista es la que ha hecho que se realice la huelga y es a nivel internacional. Se han unido a esta plataforma también personas independientes que han estado colaborando y la verdad es que si lo ves es un gusto para nosotros ver el número de mujeres que hoy han sido capaces de venir a esta concentración. Agradecemos a todas todo lo que están haciendo. Las chicas jóvenes en los institutos han conseguido una manifestación que la verdad que hacía años que no la veíamos salvo cuando es por cuestiones de educación y ha sido muy importante. Dieron también unas charlas a estudiantes, chicos y chicas y bueno yo creo que son pasos. Aquí no queda, esto no acaba aquí, sigue y seguiremos haciendo actividades para luchar por la igualdad. ¿Qué es lo que queremos? La igualdad, no queremos ni más ni menos. La igualdad, los derechos humanos que se cumplan tanto para hombres como para mujeres. El trabajo de las mujeres es muy amplio y hay sitios donde no se puede dejar de trabajar. Porque se lo debo a mi madre que dejó de estudiar para ayudar en su casa. Porque total, ella se casaría y encontraría un hombre que la mantuviera a ella y a sus hijos. Yo hago huelga porque se lo debo a las feministas que lucharon para que en 1961 se aprobara la ley de derechos políticos profesionales y laborales de la mujer. Gracias compañeras. Perdóname, hija, si mereces un mundo mejor que el que te verás de ti. Pero si no sirve de nada, incluso entonces servirá para enseñarte desde el ejemplo que ante la injusticia siempre, siempre merece la pena luchar. Somos de la plataforma feminista de Cuellar, que está formada por el colectivo de la mujer de Izquierda Unida y el colectivo feminista Armadas de Rabia. También desde las plataformas estudiantiles se nota el machismo que hay, por ejemplo, que solo hay profesoras en... la mayoría son profesoras en el instituto. También se reivindica otros ámbitos como el laboral, el de consumo y el de cuidados también. Somos mayores y estamos jubiladas, habrá que apoyar a la gente joven. Pues yo estoy aquí, ya no por mí, porque a mí ya un poco me da igual, sino para apoyar a las mujeres y especialmente a mis nietas, para que tengan un futuro, por lo menos muy parecido al de los hombres. Esta mañana ha habido una concentración en la Plaza de los Coches. Ha habido, para mi gusto, bastante poca asistencia. Creo que debería haber sido muchísimo mayor en un pueblo como Escuellar. Y esta tarde ha habido también una serie de, sobre todo chicas, también chicos, esta tarde que han dicho una serie de frases y una serie de relatos importantes para todas y todos en general y hemos cerrado con una canción un poco alegre, afortunadamente, porque después de todas las cosas que aquí se han dicho en cuanto a la desigualdad con mujeres, a las mujeres que son invisibles, al desfase que hay entre hombre y mujer en cuanto a igualdad en todos los campos, pues creo que es una razón bastante importante para que todas, o por lo menos la mayoría de ellas, estemos aquí. Pues aparte de ser una huelga laboral, estudiantil, también es en el ámbito doméstico. O sea, esto nos afecta a todas las mujeres en todos los campos. Al final, las tareas son de todos y de todas. Entonces, eso lo tenemos que compartir en el trabajo, en casa, en el cuidado de los hijos y en la sociedad misma. La mayoría conocemos a Madame Curie. Yo creo que fue afortunada porque tuvo a su lado a una persona que supo valorarla como científica. Creo que muy poca gente conoce a Mileva Marich, que era una matemática, y yo invito a todo el mundo a que se informe un poco de quién era. Tienes que estar siempre guapa. Siempre guapa. Siempre. 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 Solo el 11% de miembros de la Real Academia Española son mujeres. Solo el 13% de lectores de la universidad son mujeres. Solo el 19% de alcaldes de localidades españolas son mujeres. Hoy nos hemos juntado. No necesitamos que ningún hombre nos haya obligado. Que sin nosotras el mundo se habría arruinado. Que mira que hemos luchado por ser iguales, dejando a un lado nuestros ideales de cualquier otro tipo. No somos menos por no haber nacido chico. No somos menos por no haber nacido chico.